Amanez el día es gris Mi alma empieza a soñar cuando pienso en ti Sueña con el color de las flores Sueña con el mes de abril El invierno va dejándome de hablar cuando pienso en ti Todos mis recuerdos se deshielan con el sol Mis manos crecen hacia la luz En mi pecho grita un loco por querer cuando pienso en ti Corazón calopa libre por las verdes praderas Es libre y nada espera Es libre porque sueña Amanez el día es gris Pero sale el sol cuando pienso en ti El invierno va dejándome de hablar cuando pienso en ti De mis manos nacen versos hacia la luz cuando pienso en ti El invierno va dejándome de hablar cuando pienso en ti Amanez el día es gris Pero sale el sol cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti El invierno va dejándome de hablar cuando pienso en ti El invierno va dejándome de hablar cuando pienso en ti